Hoy nos está visitando una misión del CFI con el secretario general presidiendo la misión. Es una jornada en la que vamos a promover y presentar todas las líneas de financiamiento que tiene el CFI. Hoy se están materializando todos los convenios que había firmado el gobernador de la provincia en el mes de abril y también otras actividades adyacentes que tienen que ver con la escuela de formación que tiene el CFI y de la cual participan muchos empleados del Estado provincial. Están disponibles ya, pero hoy es la capacitación y la promoción ante todo el sector privado, empresarial y productivo. La verdad que fue una reunión muy importante que mantuvimos con el gobernador, los ministros del gabinete, con quien venimos desarrollando una agenda muy intensa de trabajo entre las propuestas de desarrollo que tiene el gobernador para Tucumán y los instrumentos técnicos y financieros que tiene el CFI para las provincias argentinas. El Consejo Federal de Inversiones es una institución de las provincias argentinas que acompañan en el desarrollo, en la confección de proyectos y apuntala técnica y financieramente al sector privado de las provincias. Con el gobernador estuvimos haciendo un análisis pormenorizado de los entramados productivos de la provincia de Tucumán, de las oportunidades que tiene Tucumán para producir y exportar al mundo y haciendo un análisis de costos, viendo qué instrumentos financieros podemos poner a disposición como el fondo de garantías que tiene el Consejo Federal de Inversiones para las empresas tucumanas y las líneas de crédito para poner a disposición son líneas muy convenientes con tasas subsidiadas, con plazos muy convenientes para todos los sectores productivos de la provincia de Tucumán.